Buenos días, mi nombre es licenciado Francisco Velázquez Rodríguez, integrante del FECA UAPCO, adheridos al Frente de Organizaciones Universitarias de la UAPCO. Para que nos platique, ¿cuál es el motivo de ello? El día de hoy estamos haciendo una segunda manifestación pacífica. Como ustedes verán, vamos a iniciar un meeting aquí en la esplanada de rectoría de Ciudad Universitaria de la UAPCO para poder, a favor de los y las excluidas de la máxima casa de estudios, recordemos que 13 mil jóvenes presentaron el examen de admisión, los cuales la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ha aceptado a 3 mil jóvenes y aproximadamente 10 mil jóvenes están quedando excluidos y de profesionalizarse. Es muy triste la situación que se está viviendo en el país, en las universidades públicas y en lo particular la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde han quedado miles y miles de rechazados y excluidos. Pues los jóvenes realmente vienen a tratar de buscar un espacio, a profesionalizarse y se le violenta claramente su derecho a la educación, el derecho humano que cada uno de ellos tiene protegidos, conforme al artículo tercero constitucional, así como también tratados internacionales de protección de los derechos humanos, como lo es el artículo vigésimo cuarto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también el artículo decimotercero del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratados internacionales donde el Estado mexicano es parte. ¿En este trabajo con cuántos espacios de oficio? Hasta el momento lo que estamos solicitando es una mesa de diálogo, una mesa de atención con las autoridades universitarias, así como también con el gobierno del Estado. recordemos que la universidad es el que recibe menor subsidio a nivel nacional. En el sur sureste nosotros ya tenemos un estudio donde en la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, el gobierno del Estado le aporta el 23%, en la Universidad Cuartes de Tabasco su gobierno del Estado le aporta el 43%, en la Universidad Autónoma de Guerrero su Estado le aporta el 15%. Estamos exigiendo y solicitando que el gobernador, maestro Alejandro Muradino Josa, haga su mayor esfuerzo ante la Cámara de Diputados para que el subsidio ordinario que se le asigna a la universidad incremente del 10% al 50%, como lo han solicitado los rectores en turno. Recordemos que las gestiones que han hecho los rectores han hecho marchas, han hecho visitas a la Cámara de Diputados y no hay un incremento satisfactorio para mejoras e incrementar la infraestructura educativa para que no haya miles y miles rechazados cada año. Además de este mensaje de exigencia, ¿qué se le pide al gobierno? Al señor gobernador y también ya al presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que hagan efectivo el derecho a la educación, recordemos que es el derecho humano de cada uno de los jóvenes, que al licenciado Andrés Manuel López Obrador le pedimos que verdaderamente cumpla lo que estuvo diciendo en la campaña presidencial. Recordemos que él dijo que ni un excluido más de las universidades públicas del país, ni un rechazado más de las universidades públicas del país. Entonces estamos hablando de un incremento de universidades públicas en el país para que los jóvenes no queden rechazados. Ustedes saben bien que el mejor arma que le pueden dar a un joven es la educación. Le puedes dar herencia, le puedes dar dinero, pero eso se acaba. La educación nunca se les va a acabar y es el mejor arma que puede tener para combatir la pobreza y el rezago que hay en el país. Oye, ¿ustedes tienen conocimiento de cuánto se necesita en cuanto al tema económico? El dato exacto ustedes saben bien que uno no lo administra, eso lo lleva a cabo el señor rector, pero nosotros como universitarios nos sumamos al llamado que han hecho los rectores en turno que del 10 se incrementa a un 50%. Lo que sí le podemos decir es que el gobierno federal es el que aporta el 90% del subsidio ordinario. El Estado aporta el 10%. Desde el sexenio del licenciado José Murat, Ulises Ruiz Ortiz, Gavino Cue Montagudo y actualmente el maestro Murat Hinojosa, el Estado solo ha mantenido el subsidio ordinario para la UAPCO del 10%, por eso nos sumamos al llamado de los rectores en turno. Licenciado Francisco Velázquez Rodríguez, integrante del Frente de Organizaciones Universitarias de la UAPCO. Gracias. Gracias.